Integrantes de la Comisión Nacional de Administración Marítima CONAMAR llevaron a cabo la primera reunión ordinaria del ENTE creado el 23 de febrero de 2015 por medio del Acuerdo Gubernativo 58-2015, el cual tiene como propósito principal establecer políticas para buscar el desarrollo de las actividades que se generan en el océano, precisó Tayrón Hidalgo, viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional. Luego de que el señor presidente de la república al inicio de su gobierno manifestara que es necesario que los guatemaltecos volquemos nuestra vista al mar y que aprovechemos ese abanico de oportunidades que él mismo nos ofrece. Esta comisión tiene como propósito principal el poder establecer las diferentes políticas marítimas que se deben llevar a cabo para buscar el desarrollo marítimo del país. Además del trabajo de organización interna, las actividades iniciales de la CONAMAR se enfocarán en velar por el cumplimiento de los compromisos y convenios de naturaleza oceánica, comercial, mercante y ambiental, suscritos en distintos foros y organismos internacionales, manifestó José Rodrigo Bielman, vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para DCATV informó Jardín Yelmo.